¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás vos, toda tu audiencia? Buenas tardes. ¿Sorprende el Tio Fonja o no sorprende el prócer nuestro? Vos sabés que más que sorprenderme me da vergüenza. Siento mucha vergüenza de la decadencia dirigencial que hay, y fundamentalmente en nuestro departamento. Primero lo tomé como gracia, me reí, y después, viste, cuando empezás a evolucionar con tu análisis, tu pensamiento, vos decís, este señor nos representa. Claro. O sea, es nuestro... Diputado. Es diputado, es uno de los políticos con mayor trayectoria en nuestra provincia. Entonces vos decísme qué ejemplo le da a los que recién están empezando en la carrera política. No te tenés que preparar, tenés que ser un vulgar, una persona que se maneja con ese vocabulario y ese pensamiento, y con esa impunidad. Entonces yo digo, nosotros hemos permitido de que... Porque primero lo tomamos como gracia, uy, Fonja, él ya va a salir, lo naturalizamos y hasta lo transformamos en una virtud de la calidad que tiene para mentir. O sea, Fonja, no, Fonja es guanito, él te miente, pero vos te vas contento. Entonces vos decís, nosotros somos la culpa y los responsables de que un dirigente no haga nada por formarse, por ser honorable, por ser respetuoso, por tener una carrera política que... Vos escuchás a un dirigente de otro lugar y en los nuestros, y somos vulgares, mediocres. Entonces no podemos naturalizar eso. Porque después, ese es el ejemplo que está a las generaciones que vienen intentando incursionar en la carrera política partidaria. Claro. Y ahí te juro que me dio bronca. Entonces dije, no, yo no voy a ser parte de esto. Yo voy a denunciar, voy a presentar mi denuncia en el INADI. Y después, bueno, y todas las denuncias que de ahí en más tenga lugar, ¿no? Porque también preguntando, también es un delito electoral, porque siempre cuando está cerca de una contienda electoral, salen dirigentes de este tenor a despreciar, descalificar a todo el electorado. Porque también estás descalificando al electorado, diciendo que si vos pensás distinto, vos tenés la cabeza. Terriblemente grave lo que hizo con el periodismo. Me parece una falta de respeto total. Y también creo que el periodismo tendría que tomar las herramientas necesarias y así empezar a frenar a que no cualquiera diga cualquier cosa, Dani. No tenés que tener esa impunidad de tratar a cualquiera como a vos se te ocurra. Y bueno, entonces sí, lo decidí, me asesoré. Porque ya posiblemente un abogado me va, ya lo voy a poder nombrar, en el momento me está asesorando. Por lo pronto, la semana que viene, ya estará hecha la denuncia en el INADI y después donde corresponda también. Porque no podemos, Dani, naturalizar que una persona de la trayectoria, como el señor Fonsalida, ya que ser mentiroso, simpático y ahora de esa forma descalificador y violento sea una virtud. No, no, no podemos hacer eso porque vamos en decadencia como sociedad nosotros también. Y me solidarizo con todo el periodismo porque no es justo que una persona trate así y cuando ellos necesitan, 100% del periodismo, 100%. Pero bueno, vamos con los medios, ojalá que se hagan respetar y hagan lo que tengan que hacer también.